Gregorio Rosa Chávez recordó a Monseñor Oscar Arnulfo Romero en sus primeras impresiones ya como cardenal, según consta en un video difundido por el Arzolispado de San Salvador. Rosa Chávez es el primer obispo auxiliar de la historia nombrado cardenal. Y ahora pasa a formar parte del Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica, junto con los otros cuatro cardenales que nombró hoy Jorge Bergoglio en su cuarto consistorio. Para ElMundo.es, Gabriela Melara.